hola qué tal familia mucha gente me ha preguntado cómo se puede hacer para ver youtube en el samsung galaxy watch 4 fíjate mira aquí me salen vídeos del samsung galaxy watch 4 bueno pues que sepas que esto es youtube que incluso estoy aquí y lo puedes ver estoy logueado en youtube lo ves aquí tenemos youtube y claro la gente me pregunta oye pero tenemos la aplicación de youtube en el samsung galaxy watch 4 y yo le digo pues no no la tenemos pero tenemos alternativas que no necesariamente tienen que ser cosas ni ilegales ni nada de hecho es que es una novedad de samsung que vendría nos vamos a buscar en vino para que veáis cómo se reproducen los vídeos de hecho fíjate aquí él no hace nada el bisel no hace nada se puede ver a pantalla completa sin datos de oxígeno porque queda feo pero bueno aparte de eso por todo el resto bien yo creo que bastante bien y bueno se me olvida el problema es que aquí cómo sale de aquí no pues con el botón atrás de acuerdo y lo tenemos bueno a ver tiene las limitaciones que tiene de acuerdo pero tú me preguntarás oye y esto cómo lo hacemos pues esto es muy fácil de conseguir porque es a través de él de la aplicación samsung internet browser samsung navegador de internet que así pues como primeras páginas te salen los marcadores pero fíjate que los marcadores luego puede ser cualquier página y entonces una de ellas es youtube y aquí puedes ver el vídeo de youtube que te dé la gana incluso entrando con tu cuenta de google y nada y de la misma forma que veis youtube que ya habéis visto que se ve muy bien podéis ver cualquier otra página web evidentemente va a ser un navegador limitado pero bueno de momento a la pregunta se puede ver youtube en un reloj con wear o se puede ver youtube en el samsung galaxy watch 4 la respuesta es sí y aquí lo tenéis a través del samsung internet browser saludos nos vemos en el próximo vídeo adiós